The Bedlam in Goliath Fue el cuarto disco de la banda norteamericana The Marshmallow Nazado un 23 de enero del 2008 en los Estados Unidos The Marshmallow Es una banda de rock progresiva fundada en el 2001 Principalmente de Omar Rodríguez y Cedric Zavala Un trabajo que resultó ser uno de los más energéticos Y difíciles de la agrupación del paso por las Al grado que bautizaron al proyecto como El disco que no querían hacer Todo comenzó en el 2016 Cuando la banda de Mars Volta Buscaba inspiración para comenzar su próximo algo Así fue como Omar Se embarcaría en una de las aventuras Al otro lado del mundo Específicamente Jerusalén En Israel Omar cuenta Que al caminar por las calles de Israel Encontró un pequeño puesto de antigüedades Y objetos raros Cuando investigando más a fondo Notó que en una parte de la tienda Tenían objetos sacrílegos Que no estaban a la vista del público Ahí Sería donde Omar Encontraría una tabla Que parecía una especie de Ouija Con simbología desconocida Y palabras en latín Y pensó Que sería un buen regalo Y una fuente de inspiración Para su amigo Cedric Zavala Una vez de regreso a Texas Omar Contactaría a un experto Para ayudarlo A deshidrar los textos La primera persona Que contactarían Vio la tabla Y saldría de la habitación agitadamente Le pediría a Omar Que no lo volviera a contactar La segunda persona Parecía extasiada Por estar presenciando Esa tabla frente a sus ojos Y les ayudaría A deshidrar los textos Mientras todo esto Contecía La banda de Mars Volta Estaba elegida Con la banda The Red Hot Chili Peppers Después de cada recital Ambas bandas se juntaban Para jugar con el tablero Al grado Que se empezó a volver Una obsesión para ellos Durante las sesiones Con el tablero Al que apotaron como El adivino Interactuaban con una entidad Que se identificaba A sí misma como Goliath Esta Les contaba historias De lujuria Y asesinatos Que giraban alrededor De un triángulo amoroso Entre una mujer Su hija Y un hombre Estas historias Que les contaba Junto con unos poemas Que encontraban Con el tablero Al momento de su compra Serían la inspiración Para las letras Y música De su próximo álbum De Bedlam De Bedlam En Goliath Omar Rodríguez Dicho ser Se fue poniendo Más demandante Hasta que un momento La entidad Les pedía Entrar En el cuerpo De los músicos O alguna persona Que les sirviera Como recipiente Al no hacer caso A sus últimas exigencias Dicha entidad Demoníaca Los amenazó Con que si no Les hacía caso Serían maldecidos En este punto Rodríguez López Tomó el tablero Los rompió en dos Y enterró Cada parte Por separado Le pidió a Cedre Que nunca revelara El lugar Donde había sido enterrado Y que no volviera A hablar nunca más De Goliath Aquí comenzaría Una serie de sucesos Negativos para la banda Hasta el nacimiento Del disco Juan Alredete Bajista de largo tiempo De la banda Debutó Con polisitemia Vera Enfermidad sanguínea Que tiene un componente Genético Que lo trae Menos de un por ciento De la población mundial A esto Le siguen los abandonos De tres bateristas En tan solo un año John Dieter Blake Fleming Y De Anthony Parks Fleming Argumentaba Que desde el comienzo A trabajar En aquel disco Empezó a caer En números problemas Económicos Que antes no tenía Cedric Desoperado del pie A causa De una profunda herida Lo que lo dejaría Sin poder caminar Por algunos meses Cuentan también Que teniendo Todo el material Listo Y en producción Las cintas de grabación Se borraban Mágicamente Incluyendo los respaldos Por lo que hubo Que regrabar Varias veces El disco originalmente Iba a tener Piezas de mayor duración Pero se optó Finalmente En las grabaciones Por aportarlas Además Por abundantes lluvias Que hubo en la ciudad Donde se encontraba El estudio de grabación De López Se inundó Un par de veces Perdiendo Mucho de su tiempo Paul Hinojosa Guitarrista E ingeniero De sonido De confianza De la banda Comenzó A sufrir De ataques De apánico Y colapsos Nerviosos Y esto fue Lo que dijo No voy a ayudar Más A grabar Este álbum Están tratando De hacer Algo muy malo Con él Están tratando De volverme loco A mí Y a la gente Hay algo malo Aquí No los voy a ayudar Y me voy a llevar Los discos Rodríguez López Junto A su técnico Y sus Rorís De la banda Van a la casa Del ingeniero Y como una mafia Entran Y le quitan Las cintas Cuando ven Su contenido Todos los apuntes De Rodríguez Habían sido borrados Y las pistas Absolutamente Desordenadas Recordemos Incluso Se llegó a respaldar 16 veces Las canciones Para que no Se fuesen Eliminadas Mágicamente Para Rodríguez La única forma De destruir La maldición Sería Terminando El disco Finalmente La banda De Mars Volta Terminaría El disco En 5 meses Con lo que La especie De mala suerte Se desvanecería Hoy en día Para Omar Ese capítulo Está cerrado Y le sigue Generando Cierta incomodidad Volver a recordar Aquellos momentos Aunque ya hayan pasado 15 años Lo último Que se sabe Del par de músicos Es que después De terminar el álbum La madre De uno de ellos Moriría Y los problemas E indiferencias Llevaron Al final De la banda Hoy en día Los dos músicos Son independientes Y es ahí Como concluye La misteriosa Historia del disco De Bedlam En Goliath Mi nombre es Francisco Osorio Espero que les haya gustado Esta historia Compártanla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!